Oración por nuestros hijos, hoy lunes 27 de noviembre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, toma la vida de mis hijos en tus manos creadoras, en esas manos que bendicen, esas manos que moldean y transforman. Bendice sus almas, transformalas en ti, haz de ellas tu más bella creación. Sí, Señor, moldéalos en ti, haz que mueran a todo egoísmo, a la falta de fe y de amor, a la falta de sensibilidad. Mira que sus almas son tan frágiles y sensibles, que sin ti nada son. Bendícelos, Señor. Bendice sus ojos para que te miren en la creación, en el cielo y en nuestros amados hermanos en Cristo. Bendice sus manos para que sus trabajos sean ofrendas siempre hacia ti, en los quehaceres cotidianos y simples de la vida. Bendice, Señor, todos sus actos y pensamientos, y haz que siempre te tengan presente, que sepan aprovechar cada segundo de sus vidas, para que todo sea ofrenda para ti. Haz que mis hijos desde su pequeñez te consuelen por tantos olvidos, por tantas ofensas nuestras y de nuestros hermanos, por el tiempo mal aprovechado, por las veces en que hemos podido hacer el bien y no lo hemos hecho. Señor, haz que mis hijos sean un reflejo vivo de ti y de tu divino amor. Que sus vidas sean alabanza y bendición. Llévalos a donde tú más los necesites. Concéeles la gracia del discernimiento, para que siempre respondan a tus inspiraciones, y así vivan en tu divina voluntad. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Medalla Milagrosa, hoy acudimos a ti con humildad y devoción. Tú que fuiste elegida por Dios para ser la madre de nuestro Salvador, te confiamos a nuestros hijos y a nuestras familias. Concédenos, oh Virgen María, la gracia de vivir según la voluntad divina, siguiendo el ejemplo de tu pureza, de tu humildad y de tu entrega. Intercede ante tu Hijo Jesucristo, para que derrame sus bendiciones sobre cada miembro de nuestra familia. Bajo tu manto protector buscamos refugio y consuelo. Que la luz de tu amor maternal ilumine nuestro camino, guiándonos en la fe, la esperanza y el amor. Rezamos para que tu intercesión nos alcance la fortaleza necesaria en momentos de dificultad, y nos conduzca hacia la paz que sólo proviene de Dios. Virgen de la Medalla Milagrosa, te encomendamos a nuestros hijos para que crezcan en la fe, la bondad y la generosidad. Que tu mirada maternal los proteja y los guíe en cada paso de sus vidas. Te pedimos, oh Madre amorosa, que nuestras familias sean santuarios de amor, de unidad y de perdón. Que el Espíritu Santo nos asista en la formación de nuestros hijos, para que se conviertan en instrumentos de paz y luz en el mundo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Medalla Milagrosa, nos postramos ante ti con corazones llenos de gratitud y amor. En este día te consagramos a ti, con profundo deseo de vivir bajo la sombra de tu maternal protección. Madre de Misericordia, te entregamos a nuestros hijos, quienes son el tesoro más precioso que hemos recibido. Rodea con tu manto a cada uno de ellos. Guíales en su camino de vida. Protégeles de todo mal, y llénales de tu amor y de tu gracia. Te consagramos nuestra familia, oh Virgen de la Medalla Milagrosa. Que tu luz ilumine nuestros días, que tu amor una nuestros corazones, y que tu paz resida en nuestro hogar. Intercede ante tu Hijo Jesucristo, para que reine en cada rincón de nuestro ser y de nuestra vida familiar. Te consagramos nuestro hogar, cada habitación, cada momento compartido. Haz de nuestro hogar un refugio de amor, donde la oración sea constante, y la presencia de Dios sea palpable. Que tu bendición repose sobre nuestro hogar, haciendo de él un lugar santo y acogedor. Oh María, Madre llena de gracia, te confiamos nuestros anhelos, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Que como Madre tierna, nos acompañes en cada paso de nuestro viaje terrenal. Que aprendamos de tu humildad, obediencia y entrega a la voluntad de Dios. Virgen de la medalla milagrosa, acepta nuestra consagración, y haznos dignos de tu maternal intercesión. Guíanos siempre hacia tu Hijo, nuestro Salvador, para que podamos experimentar la plenitud de su amor y misericordia. Amén. Amada Virgen María, Reina y Madre de todo lo creado, acudimos a ti con corazones llenos de esperanza y confianza. Tú que eres fuente de amor incondicional y compasión infinita, te rogamos que extiendas tu manto de ternura sobre nuestros hijos. Encomendamos a tus manos amorosas a aquellos que son la luz de nuestras vidas, nuestros amados hijos. Te pedimos que los protejas en cada paso que den, que los guíes por sendas de rectitud, y les concedas sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. María, Madre ejemplar, Tú que conoces el vínculo profundo entre una madre y su hijo, comprendes nuestros anhelos y preocupaciones, te suplicamos que intercedas ante tu Hijo Jesús, para que derrame bendiciones sobre ellos. Concede a nuestros hijos salud, felicidad, y un corazón generoso para amar y servir a los demás. Reina Universal, escucha nuestras súplicas y envuélvenos en tu manto maternal. Te pedimos que nos acompañes en esta nueva jornada como padres, para que podamos criar a nuestros hijos en un ambiente de amor, de fe y de respeto. Amén. Señor, te ruego que bendigas este hogar, hazlo seguro de día y de noche, bendice las paredes para que sean tan firmes y fuertes, que no dejen pasar la maldad, los odios y los rencores. Bendice las puertas, que siempre estén abiertas a la alegría, al amor y la comprensión. Bendice las ventanas, para que dejen entrar tu luz, que ilumine y guíe nuestros pensamientos y obras. Bendice a mi familia, Señor, guárdanos de todo peligro, y consérvanos unidos en salud, paz y amor, para que seamos dignos de morar contigo, en este tu hogar. Amén. La Santa Cruz del Cielo baje, y en todo tu cuerpo se extienda. De todo mal y peligro, la Santa Cruz te defienda. Con el velo del Espíritu Santo sean cubiertos tu cuerpo, tu alma, ni muerto ni herido, ni preso ni cautivo, ni de tus enemigos vencido. La Santa Cruz de Jerusalén vaya delante de nosotros, y ablande los corazones que estén en contra de todos nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Te consagro al Sagrado Corazón de Jesús, y al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre Santísima. Sello tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.